Así es como ha quedado la estructura metálica en la que trabajaban en esta empresa de mármol de Almagro las dos víctimas antes del suceso. Sobre las 10 de la mañana, dos vecinos de Bolaños de Calatrava, de 33 y 50 años, fallecían a consecuencia de un accidente laboral. Es un disgusto grande. Otra gente joven. Que parece que había un accidente y han fallecido dos chicos. Estaban trabajando allí y se les ha venido un este encima de ellos. El origen del accidente podría estar relacionado con un fallo en la cesta que sostenía a los dos trabajadores que caían de una altura de 12 metros. Casi un accidente. Que saque de una grúa. Había fallado la pluma y que han caído y se han caído y se han matado a los dos. Que merece que los hubiera asegurado. Se hayan subido dos personas y bueno, pues no han debido cargar tanto la grúa como la han cargado. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal. Así como un médico de urgencias que solo ha podido certificar la muerte de los trabajadores. Yo estaba en urgencias y se han marchado y esperando para que me atendieran y no se han tirado horas y horas. Cuando me han enterado esta mañana, pues lo he pasado muy mal porque pensando en ellos, los primeros y sus padres. Para mañana viernes, tanto Comisiones Obreras como UGT han convocado una concentración en Ciudad Real en memoria de estos dos trabajadores fallecidos en el primer siniestro del año.